Mi nombre es Gabriela y me enteré de Campus Party por internet, sobre todo por el Twitter. Empecé a ver comentarios de gente que ya estaba ansiosa por venir. Y me he encontrado mucha gente con muchas ideas nuevas, muchas propuestas, gente que quiere convivir y aprender. Y pues eso vine yo precisamente a convivir, a aprender y a promover lo que estoy haciendo yo en internet, es un blog de tecnología. Pues es un ambiente muy como de amistad, o sea, gente desconocida, muchas personas no nos conocemos, pero nos hace sentirnos entre amigos. De ayuda, o sea, si tengo algún problema, alguna duda, lo pongo en el Twitter o le pregunto al de lado y luego luego me buscan la ayuda, ¿no? Es un ambiente de amistad y de apoyo entre todos.